Fue el programa número 258 y lo presentamos desde el Parque Mitre, el lugar cábala de las emisiones aniversario. Cumplíamos cinco jóvenes años y todo un bagaje cultural hizo una parada en Somos Corrientes. La presencia del pianista italiano Raffaele Moretti en el Teatro Vera, presentado por la sociedad Dante Alighieri. La artista Mabel Vilches, mostrando el paso a paso de una obra con modelo en vivo. Compartimos un curso de elaboración artesanal de velas y jabones con materiales no convencionales, pero la nota central la dieron un trabajo conjunto de alumnos del IPEC y de la Facultad de Agronomía en un interesante proyecto de huertas ecológicas. Los sociales y el mundo de la moda infaltables. Ese fue nuestro cumpleaños número 5 en el año del nuevo milenio.